Herobrine, te reto a un duelo. ¿Dónde estás, coño? ¡Ah, coño, el Herobrine! ¿Aceptas mi reto, Herobrine? Equímate lo que necesites y comenzamos este reto. No, pero vete con un arma de hablar normal, coño. Ahora sí, prepárate para la batalla, coño. Esto empieza en... 3, 2, 1... Y, chicos, ¿cómo están? Ahora sí, prepárense para la batalla. Ya vimos cómo fue el alegato entre el Herobrine y yo. Ahora empezaremos la batalla, quitaremos el modo creativo. Y esto comenzará. No sé si saldrá susto. Estoy con la... ¿Cómo le dije? Que yo le coloqué. La Vergagun. Ahí vamos a entrar a la Vergagun. Como ven, la Vergagun tiene demasiado poder. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Ah! ¡Por Dios! ¡Caño! ¡Por Dios! ¡No podrás conmigo, Herobrine! ¡Me estoy esperando! ¡A ver! ¡Sen por mí, coño! No te tengo miedo, aunque tengo la luz apagada, coño. Lo puse exageradamente. Va a salir demasiado, chicos. En cualquier momento va a salir y me va a patear el trasero. ¿Sale tanto? Esperen, no confío en las vacas, chicos. ¡Oh, my God! Me quedé sin cargas. Me va a tocar coger muchas. Muchas, 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 muchas. Esto va a ser una batalla épica. Ahí tengo el skin de Rambo. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Ahora sí, ¿dónde estás, Herobrine? No confío en ti, vaca. ¡Muere, bitch! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! No confío en nada en este juego. Está muy agresivo. Mejor dicho, Herobrine Hardcore. ¡Oh, my God! ¿Qué es esto, por Dios? ¿Qué dice? No me alcanzo a ver. ¡Otra vaca que no confío en ti! ¡Sí! ¡Cargo! ¡Cargo! Sí, se ha sido una vaca normal. Lo que no confío es que dice este letrero. ¡No estoy muerto! ¡Oh, por Dios! Se me erizó el trasero. A ver, ¿dónde estás, bitch? ¡Estoy esperando, coño! ¡Sal, Herobrine! Es una batalla que no voy a perder. Como viste, ya vamos 1-0. Vamos a ver cuánto queda esto, chicos. Hagan sus apuestas mientras que transcurre el video. ¿Ya lo vieron? Vamos a hacerle un... Coño, no le di. Tengo que cambiar de arma. La Franco, coño, la Franco. ¿Dónde está la Franco antes de que me muera? La Franco, coño. La Franco. Oh, my God. Oh, my God. La Franco. La Franco. La Franco. No, ya sé qué vamos a usar. La... La vergagun. Disparemos la vergagun. Oh, por Dios. No tengo balas de la vergagun. ¡Ah! ¡Tampoco, coño! ¡Venga, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Chuck, no! ¡No, chuck! Me traicionaste, ¿viste? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Oh, my God! ¿Dónde está? ¡No, no, no! ¡No! ¡No! Coño, se me está anisando el trasero. ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡No! ¡Mucha perra! ¡Mucha perra! ¡Me quitó todo! ¡Me lo botó al piso! ¡Es una perra! ¡Maldición! Equipatelo, te hago. Equipatelo. ¡Rápido! ¡Tú, si somos rusos! Y ahora sí ya más Rambo no puedo hacer. Díganme, ¿cuándo hayan visto a Rambo? Si Rambo mantiene sin chaqueta. Yo soy Rambo, si me faltan cicatrices y tatuajes hasta en el rabo. Pero listo, ya. Hasta en el rabo, hasta en el rabo. ¡Oh, my God! ¿Qué dice eso? ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Hoy sí me metí unos sustos. No tan épicos como la vez pasada. Porque la vez pasada casi me orinó el susto que dice esto. ¿Get me? Yo sé que va a ser una mala idea, pero oprimámoslo. ¡Lo sabía, lo sabía! ¡Era una mala idea! ¡Vamos a avanzar y vamos a matar a esa perra! ¡Con la vergagun! Ya les muestro. Mientras tanto vamos a quemar tiempo. Colocando aquí la vergagun. Les voy a mostrar. Vamos a poner en creativo para no morir. Les voy a mostrar la vergagun. Para los que no vieron el capítulo anterior. Que hable un poco del Flansmod. Aquí tenemos todo con lo que vamos a matar. Vamos a usar esta Sniper. ¿Pero qué arma necesita? ¿Qué cartuchos necesita? Creo que necesita esta Sniper. Necesita esos cartuchos. Para la batalla contra el Hero Brain. Tiene una ventaja. Una ventaja muy grande. ¿Qué ventaja se preguntarán, chicos? Está con un máximo mínimo de spawn 10. O sea que va a salir 10 veces como mínimo y máximo 50. ¿Qué otra ventaja tiene el Hero Brain contra mí? ¡Dine a Chuck Norris, coño! A Chuck Norris no lo mata ni la madre. Mentira, Chuck Norris no tiene madre. Chuck Norris nació por... Yo no sé. Yo no sé cómo nació Chuck. Chuck es amo y señor de todo. Mejor dicho, Chuck creo a Dios. Con eso les digo todo. Pero ahora, coño, estoy buscando la vergagun. Vergagun. Vamos a buscarle la forma más fácil. Verga, mentiras. No sale así, chicos. Aquí está la vergagun. Vamos a quitar un poco y vamos a poner un poco de... Necesito mucho con lo que se carga la vergagun. Vergagun. Muy bien. Con esto suficientes tres. Ya les muestro por qué le digo vergagun. Vamos a ver a las decoraciones. Y vamos a ponerla aquí en honor al vergagun. A ver, vergagun. Muy bien. Ya van a ver por qué es una vergagun. Ok, vergagun. Te pongo... ¡Ay, coño! Perdón. La embarré. Tengo que botar la armadura. My God. Menos mal no está ahí, idiota. Ya sabes. Yo creo que todos metimos grito, por Dios. Ahora sí. Vergagun. ¡Chan, chan, chan! Alabada seas, vergagun. Ahora sí. Ahora sí, señores. Se armó esto. ¿Dónde está el Herobrine? El Herobrine. A lo chambón. ¡Vamos, el Herobrine! A ver, Herobrine. ¿Dónde coño estás? Por Dios. No, no me cambié. Así tan drástico. Por Dios. Avancemos y busquémoslo. A lo Rambo. Por Dios. De ese lado el Smart Moving para moverme así y agacharme y tirarme y meterme al lodo y revolcarme como un nique porquería de cerdo. ¿Me preocupas que estoy en un maldito bosque donde no veo un carajo? ¿Y quieren ponerlo más? ¡Ay, coño! ¡Coyo, chug! ¡No me asusten, por Dios! ¡Coyo! 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 ¡Me cago en chug! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre! 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 ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Calma, calma, calma, calma! ¡No viene! ¡Ah! ¡Coño! ¡No viene nadie! ¡No! No, no, no. No viene nadie, coño. No viene nadie. ¡Uf! ¡Oh, Dios! Subámosle el volumen para que sea más épico el sonido del... Pero es que los disparos van a sonar demasiado duros. Vamos a hacer una prueba. ¡Oh, Dios! ¡Casi! ¡No! 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 Fue asesinado, ¿ah? ¡Uno, uno, uno, vamos! ¡Uno, uno! Y fue Chuck Norris, coño. Bueno, otra vez. Vamos a armarnos esta vez. ¡Ah, sí! Señor Hero Brain de miércoles. Pues me voy a ir con una ametralladora ligera. Y con... Creo que es una ametralladora ligera, la verdad. No sé qué es. Yo solo sé que... ¿Será que esta es la...? No, esta no es la carga del... Que eso no es el cartucho. Debe ser este, creo. Creo que es este. No, ese no es el cartucho. ¿Dónde coño se estaba mi cartucho de mi arma? ¡Ay, coño! Debe decir armo Bren, Bren, Bren. ¡Ah, ya el diablo! Usemos las armas de la Segunda Guerra Mundial. A ver, aquí están. Volveremos a recuperar nuestra AK-47. Aquí está. Muy bien. ¡Quiero mi AK-47, coño! Porque voy a matarlo. Me vengaré. No mentiras. Llemonos una MP5. Porque es que la otra tenía mucho retroceso. MP5 vamos demasiado. Listo. Esto quitemos lo de acá porque no me sirve para nada. Ahorita no lo necesito. ¡Por Dios! Necesito vengarme. ¡Vamos uno a uno! Hero Brain. Esta batalla épica. Vamos a ir con una escopeta también. Y mucho de escopeta. Muy bien. Y con la Vergagun. No nos puede faltar la Vergagun. Nos puede salvar de algo muy grave. ¿Dónde estás, Vergagun? Aquí está la Vergagun. La Vergagun. Y uno cuanto... ¡Oh, oh! Ese cerdo no me es de fiar. Babe, dime que estás conmigo, coño. Dime que estás conmigo y no con el Hero Brain. Coño, ¿estás conmigo o con el...? ¡Oh, no tengo armadura! Por Dios estás, me miré con diamante. Porque esa maldita armadura de rusos de miércoles. No me sirve un pan. ¡Ay, coño, babe! No me asustes. ¡Coño! Miré con armadura de diamante porque no confío en Babe el Cerdo. En serio, no confío en Babe el Cerdo. ¿No vieron? ¿No vieron? ¿No vieron, coño? Pues no vi. Digan, no vimos. Coño, yo no confío en Babe el Cerdo. Es todo menos un cerdo juicioso y bueno. My God, saqué dos cascos. Por Dios, por Dios, por Dios. Coño, no me quiero asustar más, por Dios. Suban el volumen para que se asusten conmigo. Aunque va a sonar extremadamente duro. Ya no tengo pinta de Rambo, pero estoy más. Vamos a ver. No, me quedaba con mi acabo. ¡Coño, muere! Oh, my God. Quiero brain. Ah, pero esperen. Ya, ahora sí. Uno, dos, tres. ¡Rambo! ¡Madre fucker! Oh, my God. ¿Pero qué? No, no. Démosle con la escopeta. ¡Ah, te estás quemando, hijo! ¡Toma lo tuyo! ¿Quién quiere su changonazo en las malgas? ¡Toma tu escopeta! ¡Toma tu escopeta! ¡Toma tu escopeta! ¿Y tú qué, coño? ¿Me sigues mirando, coño? ¿Me sigues mirando? ¡Oh, my God! ¡Vamos, dos, cero! ¡Dos, uno! ¿Qué? ¿Amiguitos de miércoles? ¡Maldito Herobrine! ¡Hero brain! ¡Toma tu shotgunazo! Ah, dice que volverás. Te quiero ver volver, coño. Te quiero ver volver. Esto no acaba cuando lleguemos a cinco. El que llegue primero a cinco, hero brain. Oh, my God. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Hero brain, hero brain. Te estoy buscando, hero brain. Te estoy buscando. Saltemos mientras aparece. No, al diablo. Me veía mejor como Rambo. Me preocupa Chuck Norris que salga otra vez de la nada, coño. Y como tengo los audífonos a todo volumen, me voy a quedar sordo. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? ¡Ay, no estoy muerto! ¡No me digas, coño! ¡No me digas que no estás muerto! Para mí estás muerto, coño. Oh, my God. Suena muy duro. Mira cómo carga. ¡Oh, sí! ¡Toma tu escopetazo! ¿Dónde estás, hero brain? ¿Saben qué? ¿Iríamos echarnos? Una poción de... De cegar. Oh, my God. Oh, qué linda casa. Pero no creas que voy a entrar, perra. Sé que es una trampa, hero brain, de miércoles. Yo sé que estás por ahí, coño. ¡Sal! 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 O asesinaría a tus ovejas. A tus amigas ovejas. Sé que estás con Baby el cerdo. Baby el cerdo me traición. ¡No! ¡Coño! 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 ¡No! ¡No! ¡Carga! ¡Carga la igua puta arma! ¡Coño! ¡No! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Oh, my God. ¿Se está haciendo de noche? No me gusta que el hero brain sea de noche y me quede sin balas. Tengo que usar la verga Goon. ¿Dónde estás, coño? Vamos a ver la destrucción masiva del verga Goon. ¡Wow! ¿Dónde estás, maldita bitch? Allá estás. Hero brain de miércoles. Te estoy buscando, perra. ¿Dónde estás, perra? ¿Dónde estás? Oh, my God. Tengo erizado el trasero. No sé qué va a suceder. ¡Y se me acabó la arma de verga Goon! Solo me queda esta MP5 de miércoles. Necesito un arma mejor. Oh, my God. No me gusta ese sonido. Ah, lleguemos la traje de la AK-47, por Dios. Es la mejor, acepté. Oh, my God. Solo quería una, chico. Cálmate. Bueno, 11, 11, 11, 11, 11. Y eso, arma ahora. Eso. Ahora sí. ¡Wow! ¡Gia, motherfucker! ¿Dónde estás, hero brain? Te estoy buscando. Vamos a dejarle un poquito al sonido porque no me quiero quedar sordo y no los quiero dejar sordos a ustedes. Aunque, ¿dónde estás, hero brain? Allá hay un señor esqueleto. Esqueleto que va a morir pronto. Hero brain, sal. Sal que esta batalla no acaba aún. Oh, my God. ¡Oh, no! ¡No! ¡Chico! ¡Norre de mierda! ¡Ah! 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 ¡Coño! 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 ¡Chico! ¡Bitch, bitch, 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 bitch! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Oh, my God. ¡Oh, my God! ¡Chico! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, my God! ¡Ah! ¡No, coño! El hero brain. Oh, my God. ¡No, no! ¿Queréis de que me vas a... ¡Ah, no! ¡Fuck! ¡No! ¡No! ¡Perra! 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 ¡Mira cómo me mira, Chico! ¡Mira cómo me mira, Chico! ¡Perra! Y todo lo harán al revés, aprendí a hablar, desgraciado Oh my god, se me ir hizo todo, por Dios Listo, última batalla Vamos los dos, dos de tres, ¿listo? No, el que llegue a tres primero, Herobrine Vamos a ver quién gana la batalla Me quiero mucha, mucha ro Y ya vimos que no podemos con él No pudimos con la armadura, vamos ahora con la armadura gringa Vamos a irnos con la fucky armadura gringa Nos vamos a quedar quietos mientras nos equipamos la armadura Herobrine no nos ve Porque somos muy bien Aquí, cuatro, dos, dos, buscando al Herobrine Sí, cambio, tengo pinta de retarde, cambio Y vamos a seguir, coño Recuerden que si quieren instalar este mod, chicos Abajo dejo el link de la instalación de este mod Tan épico Obviamente lo re-mega Coño, 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 coño No, Notch, Notch Coño, Notch es mi amigo, amigo Coño, Notch es mi amigo Y me quiere matar Y porque quiere No, 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 no me sueltes No Ok, Herobrine, ok Te odio Oh my god, ha sido un montón de sustos Y babe el cerdo como raro Coño, ¿qué hace ahí? Babe el cerdo imbécil ¿Sabes qué mereces, babe? ¿Sabes qué mereces? No me ayudaste en lo absoluto Tírate a la lava Coño, babe, no, no te tires Babe Eso te pasa por no ayudarme, babe Ahora solo queda Oh por Dios, yo no sé Ya me he metido bastantes sustos Yo creo que a ustedes le han asustado más mis gritos Vamos a tratar de quedarnos acá Y es la última batalla No me pondré otra vez Nota que no le caen bien los gringos al Herobrine Entonces me voy a ir de De ruso Madafaka Ya soy un ruso O no, me voy a ir de alemán Me voy a ir de alemán My friend Ay, no me gusta hacer sonido No me gusta Para nada Ahora soy alemán Madafakas No puede haber otra cosa mejor Yo para qué coños quiero unos binoculares Yo quiero matar al Herobrine Deber un arma más cerda Necesito un arma que sea cerda Por Dios Probemos esta Vamos a probar con un poco de esto Y nos llevemos la G3 Sí, 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 sí Y la vergagún no puede Ah, no, pues llevemos Ah, pues llevemos un RPG Y muchos RPG Sí, RPGcitos Muy bien Vamos a probar el RPG Primero, chicos Bueno, al diablo Vamos a probar primero esta Bueno, es de un solo tiro No, no es de un solo tiro Me preocupas que el Herobrine salga otra vez Pero te estoy esperando, Herobrine Ahora sí El grito ruso, alemán, sueco, noruego Ay, 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 ay Ya estamos listos para el Herobrine ¿Dónde está Herobrine? Es la última muerte Por Dios Cuando sale Chuck es lo más jodido de este ¡Ah! ¡Chuck, qué mierda! Perdónenme, no digan groserías ¡Ah! 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 No digan groserías, coño ¡Ah! ¡Coño! ¿Por qué suena tan duro? ¿Por qué suena tan duro? No, no me alces No me alces, coño No me alces No me gusta que me alces y me beses el trasero Oh my God Ya, ahora sí Ahora sí, mátame Estaba haciéndole trampa al Herobrine Y creo que se dio cuenta, coño Pero me metió unos sustos épicos Así hubiéramos estado en creativo Por Dios Me voy a orinar en el pantalón Y si ese Herobrine le sigue ayudando a Chuck Me voy a morir por ese maldito Que se va a morir si algún día le doy ¡Ah! ¡Coño! No, 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 no Y si quieren más batallas contra Herobrine ¿Por qué coño salen? ¿Y por qué no? ¡Ah! ¡Vale! ¡Chuck! ¡Por qué! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Por favor, no! ¡No! 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 Sí, sobrevivimos Corres a ti, corre No mires atrás ¡No mires atrás! ¡No! Me rindo, chicos Me rindo Me ganaste, Herobrine Oh my God Mira, mira cuántos Herobrine Oh por Dios Chicos, me rindo No hay nada que hacer Es imposible Es imposible ganarle al desgraciado Cuando lo pones tanto Es imposible Es imposible Mejor dicho Matar al Herobrine en dificultad épica Es imposible Me armé mejor que Rambo Mejor dicho Ni Rambo pudiera haber acabado conmigo Mejor dicho Si existiera el mod de Rambo Hubiera yo acabado con Rambo Pero no se pudo Solo queda decir, chicos Que espero que se hayan divertido Creo que mis vecinos Deben estar estresados Con la bulla que les hice Y la gritería Deben creer que estoy loco Pero bueno Nos divertimos Me metí unos sustos épicos Y más cuando grabas de noche Es épico Solo queda decir Que nos vemos En la próxima batalla Contra el Herobrine O contra otro Mod de terror Y por último Me despido, chicos No olviden pasarse Por los videos anteriores Si es la primera vez Que nos ves Obviamente Y si eres de los viejitos Pues ya sabes Ya sabes, chicos Comparte este video Y te invito A que hagas el mismo reto Voy a dejar abajo La carpeta Con este pack de mods Se llama Ingenio vs Herobrine Entonces está el Herobrine Re bufiado Vamos a ver cuánto aguanta O sea, el Herobrine Está saliendo demasiado, chicos Entonces te recomiendo Que cuando entres a esto Pues te coloques creativo Para poderlo cambiar Aunque vas a tener Todos los mods Que yo tengo En este mismo instante ¿Vale, chicos? Este es como un regalo Empezando el año Un video muy random Entonces, pues, chicos Espero que la batalla De ustedes Contra el Herobrine Sea así de épica Como la que acabamos de tener Aunque el Herobrine Tenía la ventaja Porque tenía a Chuck Norris Y a Chuck Norris No lo mata ni la madre Aunque yo hubiera tenido La berga Gun Que tiene 10.000 10.000 corazones de daño No importa A Chuck no lo mata nadie, chicos Nadie es nadie Nadie Nadie